¡Hola, hola carmelitos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para este video vamos a hacer un maquillaje muy bonito y como ahora último están muy de moda los labiales metálicos o metalizados en nuestros labios vamos a probar un labial metalizado. Yo nunca, la verdad, nunca me he aplicado un labial de este formato metalizado porque la verdad no sé, no creo que me queden bien, pero vamos a ver qué look podemos hacer con este tipo de labial. Como el labial es de Corporativo Maravilla, esta es la marca que tengo con estos labiales. Es la única marca que tengo con el labial metalizado porque como ustedes saben ya son productos de que ellos me envían. Voy a intentar hacer este maquillaje con toda la marca para que ustedes vean más o menos cómo es que se comporta eso. Y pues, no siendo nada más, vamos a empezar con el tutorial. ¡Hola! Voy a aplicar este corrector blanco en todo mi párpado móvil. Esto me va a ayudar a crear una base y me va a funcionar como prebase para sombras que me va a ayudar a que las sombras se vean más brillantes, duren mucho más tiempo y todo eso. Lo voy a mezclar muy bien en todo mi párpado. Lo voy a difuminar con una brochita sintética, de esas que se les llama lengua de gato. Entonces, una vez aplicado voy a iniciar con una sombra de transición y yo quiero una transición mucho más rojiza. Así que estoy usando este tono que es en el tono terracota y lo que voy a hacer es aplicarlo en toda la cuenca de mi ojo. Luego voy a pasar a marcar como la cuenca de cierta manera, por así decirlo, pero aplicando un color dorado en lo que es toda la almendra del ojo, es decir, como todo el párpado móvil, pero tratando de que se vea bien marcada donde inicia la cuenca y donde inicia el párpado móvil. Con esa sombra negra lo que voy a hacer es tomarla bastante producto y la voy a aplicar en la zona exterior de mi párpado en forma de V y lo voy a hacer bien marcado porque quiero que esta zona quede bien marcadita. Una vez ya la tenga aplicada vamos a pasar a difuminar solamente las esquinitas para que se vea un poquito más prolijo y lo otro sí lo voy a dejar así bien marcadito. Una vez ya haya hecho eso voy a hacer mis cejas fuera de cámara y voy a pasar, y mi rostro también, y voy a pasar a sellar todo el maquillaje de rostro que también lo hice fuera de cámara. Voy a usar esos polvos sueltos de la marca que es el Javive que son exactamente mi tono de piel y lo que voy a pasar a hacer es sellarlo. ¿Por qué lo estoy haciendo con esto? Aunque estos polvos tienen color, no son muy pesados por lo que son sueltos y son súper súper delgaditos, así que me ha gustado muchísimo sellar mi piel con estos polvos. Así que lo voy a poner o lo voy a aplicar en todo mi rostro o más que nada en las zonas que quiero como realzar un poquito para que se vea mucho mejor. Y lo que estoy haciendo es como baking más o menos. Voy a pasar a estas dos sombras, la sombra de transición y la sombra negra, y voy a hacer las pestañas inferiores. Voy a tomar una brochita medio gordita y voy a aplicar las dos sombras como ustedes pueden ver en el video. Esta brochita gordita me ayuda a aplicar producto y a la vez irlo difuminando. Voy a tomar esta sombra terracota y voy a darle un poquito de calidez a mi rostro. Estoy aplicando súper poquita porque así es un poquito rojiza, pero esto me va a ayudar a que la piel se me vea un poquito más bronceada. Y me ha gustado muchísimo hacer mi contorno con esta sombra porque sí, en cámara me veo muy muy blanquita y no me gusta tanto. Voy a pasar a este tono que es un rojo, pero tiene como brillantijos, pero es como mate, no sé cómo explicarlo. Mate con brillantes y así es como queda el look. Voy a finalizar con un fijador de maquillaje y así es como queda. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse en la partecita de abajo, darle me gusta y compartirlo con todos sus amigos. También no olviden seguirme en mis redes sociales.